Buenos días, mi nombre es Rosa María Cifuentes, soy trabajadora social y educadora colombiana y quiero compartir con ustedes en este foro del día de hoy algunos aportes y reflexiones sobre el valor de la escritura en trabajo social. En principio comentar que toda la vida ha sido una convencida de la importancia de la escritura y que creo que para el caso de trabajo social nos ayuda a ser empoderados, reflexivos y proyectivos desde la intervención que hacemos. Voy a compartir con ustedes algunos textos y algunas escrituras que he hecho para dar cuenta de formas de escribir en el trabajo social. Este es un primer libro que se llama La sistematización de la práctica en trabajo social. Fue publicado en Argentina en la editorial Lumen en 1999. Es un libro de producción intelectual, de alguna manera fue construido con base en el diseño metodológico de mi tesis de maestría y en el marco de varias investigaciones y sistematizaciones que desarrollábamos equipos de trabajo en educación en una universidad pública colombiana. Este es un segundo libro que se llama Diseño de Proyectos de Investigación Cualitativa. Es un libro también de carácter metodológico en que yo retomo cómo pensar, hacer investigación y concretar el diseño de la investigación cualitativa. Fue publicado por la editorial Noveduc en Argentina en el año 2011. También es una producción de tipo individual. Este es un libro que se llama Formulación de Proyectos Pedagógicos para Mejorar la Enseñanza Universitaria. En este yo recojo el fruto de ocho años de trabajo de orientar maestros y maestras a formular proyectos pedagógicos acompañándolos en este proceso en República Dominicana en una universidad privada. También es un libro eminentemente de carácter pedagógico en el cual recojo las orientaciones que fui construyendo en la docencia de cómo hacer proyectos pedagógicos y de cómo escribirlos. El subtítulo del libro dice Fundamentación, Redacción y Evaluación, que tiene que ver con todo el proceso escritural y la evaluación misma de la escritura de los proyectos pedagógicos que hacen maestros y maestras. En el campo de trabajo social, también algunas producciones específicas. Quisiera hablar de la revista Tendencias y Retos, de participar como editora de esta revista hasta el año 2011, entre los años 2005 y 2011. Esta es la última revista que yo tuve la oportunidad de coordinar, la número 15. En el 2010, en diciembre, Cursciencias le dio el reconocimiento como revista de carácter científico en Colombia a esta revista. Era publicada en la Universidad de La Salle y llegó al número 20, momento en el cual, en el 2015, la revista fue suspendida en la universidad. Esta revista de Tendencias y Retos ha tenido un reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano por ser una revista que ha hecho aportes sobre la construcción disciplinar en trabajo social. Varios de sus números los pueden descargar en la página web de la Universidad de La Salle y también en la página web de la Universidad de Costa Rica en el Boletín Sura de Trabajo Social. Entonces, digamos que lo que yo hacía en esta revista no era escribir, aunque sí tengo artículos publicados en ella, sino coordinar la edición. Todo lo que significa convocar la escritura de artículos, recibirlos, buscar los evaluadores, lograr que sean evaluadas, devolverlos a los autores, retroalimentarlos y finalmente lograr la publicación. En este momento, cuando yo la coordinaba, era una revista anual. Cuando finalizó, se publicaban dos revistas, dos números al año. Quiero hablar de una investigación. Esto es otro tipo de trabajo. Tuve la posibilidad de participar en la Universidad de La Salle en un grupo interdisciplinario sobre investigación en didáctica y pedagogía de la educación superior entre 1999 y el 2016. En este marco, el equipo interdisciplinario en el cual yo aportaba desde mi condición de trabajadora social y educadora, publicamos tres libros. Un primer libro sobre la pedagogía y la didáctica de la educación superior, un libro de carácter genérico, en el que recogemos información de 70 docentes y 210 entrevistas de diferentes áreas de conocimiento. Este es un segundo libro que tuve la oportunidad de editar y participar en la escritura. Es un libro sobre didácticas en la universidad. Forma parte de una colección que se llama Docencia Universitaria, que publica la Universidad de La Salle. Y en él tengo tres capítulos. Uno de ellos específicamente sobre la didáctica del trabajo social, en el cual se recoge aportes de seis docentes a partir de entrevistas y observación de sus clases sobre las didácticas en el trabajo social. Y participo también en las conclusiones en que se hace un balance del libro sobre la didáctica hoy desde la subjetividad de las y los docentes universitarios. Para el caso de trabajo social, en este libro que se llama Naturaleza, desafíos y perspectivas contemporáneas en la intervención profesional, hicimos un congreso que convocó la Universidad de Antioquia a diferentes ponentes latinoamericanos. Y aquí está un artículo sobre la reconfiguración del trabajo social en América Latina. Fue publicado por Lumen en el 2011. Y voy a hablar entonces ya de dos libros prologados por mí. El libro La Investigación en el Trabajo Social Contemporáneo de la docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, UBA Faya, que me escribió su libro, fue evaluado, es un libro académico, fruto de su investigación y me solicita la colaboración para prologar el libro. Este libro se puede conseguir en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. También tuve la oportunidad de prologar este libro que se llama Trabajo Social Latinoamericano, Elementos de Identidad. Es un libro en el cual se escribe de 18 países de trabajo social. Es un libro que ya está en la tónica del trabajo social comparado. Es un segundo tomo. El primero fue sobre trabajo social a nivel mundial. También ambos son publicados por Editorial Lumen. Este en el 2012 fue coordinado por la profesora María Cristina Melano de la UBA en Trabajo Social. Y finalmente una producción colectiva de este libro que se llama Trabajo Social, una historia global. Este libro fue convocado en España por Tomás Fernández García y Rafael Lorenzo García, publicado por Editorial Magrau Gil, y tiene historia del trabajo social en diferentes países. El capítulo de Colombia fue escrito por cuatro profesoras. Trabajo Social en Colombia, Rosa María Cifuentes Gil, Rosa Margarita Vargas de Roa, Araceli Camelo, Ana Marcela Bueno y Doris Aranguren Reano. Es un libro publicado en España que ya se encuentra accesible en Colombia. Bueno, con esto les quiero decir que es importante escribir y también es importante que nos leamos en el trabajo social, que contribuyamos a visibilizar los conocimientos que hemos construido y que participemos de nuestra mirada femenina, académica, ética y política en la construcción, visibilización de los conocimientos en el trabajo social. Una feliz semana del trabajo social y las conmemoraciones en la Universidad Minuto de Dios. Gracias. 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 Gracias.